La legisladora Mónica Palacios de la bancada Revolución Ciudadana recibirá una amonestación por escrito tras la queja que presentó su colega Viviana Zambrano del movimiento Construye. Esto por causar incidentes con su comportamiento suez en la comisión que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La sanción fue aprobada con cinco votos y uno en contra en el Consejo de Administración Legislativa. De su lado, Palacios dijo que el llamado de atención no constituye una sanción.